Bien, vamos ahora con detalles que se reportan específicamente en el departamento de Chimaltenango, donde recientemente confirmaron las autoridades la ubicación de un bebé que fue abandonado. Así es, compañeros, y es que ayer se dio otro abandono de un bebé recién nacido. Esto sucedió precisamente en el municipio de Santa Polonia de Chimaltenango. Acá la Procuraduría General de la Nación se apersonó y rescató a este bebé que se encontró abandonado. Prácticamente no se localizó a ninguna persona. Estamos con el licenciado Eric Cárdenas para que usted nos pueda apoyar con estos detalles de qué hacer realmente si las mamás no se van a hacer cargo de sus bebés y evitar casos como estos de dejarlos abandonados. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional de Adopciones condena estas acciones e invita a la población, a aquellas madres que tengan un conflicto con su maternidad, a que se acerquen al Consejo Nacional de Adopciones a través del 2415-1600 o bien a través de la página www.cna.gov.gt. Tenemos un programa que se llama Madres en Conflicto con su Maternidad, el cual pues trata de ayudar a estas madres. Se les explica cuál es la diferencia entre abandonar lo que inclusive es un constitutivo delito y aparte ponen en riesgo la vida del niño y una entrega voluntaria después de haber recibido un proceso de trabajo social, psicología, jurídico, inclusive alguna ayuda que podemos conseguir por la situación económica para ayudarlas a tomar una mejor decisión. Después de este programa pues las madres ya toman su decisión. Durante el año 2021 tuvimos aproximadamente 193 madres que se abocaron a este sistema de las cuales el 90% decidió conservar a sus hijos. Bueno, actualmente existen 290 niños declarados adoptables que en su mayoría, estamos hablando del 90%, son de grupos prioritarios. Estamos hablando de grupos de hermanos, niños mayores de 7 años, adolescentes, también niños con alguna condición médica o con alguna condición física que pues ha sido la razón por la cual la familia biológica no los ha querido tener y por eso están en busca de una persona que se haga cargo. Pero sin embargo es complicado ya que, repito, en un país en vías de desarrollo pues las familias buscan siempre un niño pequeño. El Consejo Nacional de Adopciones ha hecho sus esfuerzos y de hecho el año pasado se terminaron con 101 adopciones de las cuales en su mayoría fueron prioritarios. Pero esto es de concientizar a las familias, de concientizar a la sociedad, pero debemos empezar por estos casos de abandono, estos casos en los cuales ponen en riesgo la vida de estos niños. Y en eso se lo señalamos en el contexto del abandono de una bebé que fue localizada entonces, como bien le indicábamos, en Chimaltenango en el municipio de Santa Apolonia. Eso sucedió este 31 de enero. Así que es parte de la información que tenemos. Regresamos con ustedes al Estudio Central.